Sí, bueno, esta plaza se ganó un premio como la primera maravilla, ya se la voy a mostrar, aquí dice, primera maravilla de la provincia de Málaga, reconocimiento popular, se llama Ochoabada, porque tiene ocho lados, es preciosa, esto de aquí en Archidona, ocho lados, esta es para nana, porque le gusta la arquitectura, el cuento es largo, pero bueno, voy a ver si le gustaría oír algo, plaza, aquí dice ahí, plaza de Abastos, Abastos, la plaza de Archidona, mira, aquí está la plaza de Archidona, Archidona, la patria hecha de magnolias, tú tienes un vértice como centro y da forma a la actitud de esta tierra heroica. Bueno, aquí tiene un poco de cuento aquí, bueno, más que todo eso, ven.